Me gusta mucho, y a ver, ¿quién me gusta más para hablar de esto? El secreto de la muerte ¿Queréis saber el secreto de la muerte? Pero ¿cómo habéis de encontrarla a menos que la busquéis en el corazón de la vida? El muchuelo, cuyos ojos atados a la noche son ciegos en el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si queréis en verdad contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestra corazón en el cuerpo de la vida. Porque la vida y la muerte son una, así como el río y el mar son uno de los ríos. En el arcano de vuestras esperanzas y amigos descansa vuestro conocimiento silencioso de más allá. Y como las semillas durmiendo bajo la nieve, vuestro corazón sueña con la primavera. Confían en los sueños, porque en ellos el camino a la eternidad está oculto. Nuestro temor no es más que el estremecimiento del pastor cuando está en pie frente al rey, cuya mano va a ponerse sobre él como un honor. ¿No está tal vez contento el pastor bajo su temor de llevar la marca del rey? ¿No le hace eso, sin embargo, más consciente de su temblor? ¿Y qué es dejar de respirar sino librar el aliento de sus inquietos vaivenes para que pueda elevarse y expandirse y ya sin obstáculos buscar a Dios? Solo cuando bebáis el río del silencio, cantaréis de verdad. Y cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña, es cuando empezaréis a ascender. Y cuando la tierra reclame vuestros miembros, es cuando danzaréis de verdad. Una vez discernidos todos los misterios de la vida, desearás la muerte, porque la muerte no es sino otro misterio de la vida.